hola queridos amantes de los perfumes hola y bienvenidos a perfumes quiero mi nombre es carolina y soy adicta a los perfumes y el vídeo de hoy es un vídeo más peculiar os debo una explicación donde estoy si sigo evacuada por el fuego qué pasó con mis perfumes habéis mandado un montón de preguntas comentarios mensajes para animarme de apoyo y bueno siento que os debo una explicación así que en este vídeo os voy a contar dónde estoy qué pasó durante la evacuación qué pasó con el fuego qué pasó con mis perfumes bueno os voy a responder a todas las preguntas que me habéis hecho en la sección de comentarios algunos me habéis mandado correos electrónicos así algunos mensajes privados así que a todos os doy la gracia porque aparte de apoyar este canal y bueno pues ver mis vídeos y hacer parte de esta familia perfumística estáis aquí conmigo cuando me va mal como pasó esta vez porque bueno pues estamos en lo bueno en lo malo no como como cuando uno se casa no y bueno esta vez tuve que evacuar mi ciudad por culpa de un incendio forestal y vosotros habéis estado ahí dándome ánimos apoyos y habéis estado muy preocupados por mí cosa que os agradezco enormemente del alma pero antes de responder a todas vuestras preguntas en cuanto a este incendio forestal y qué es lo que me ha pasado ya que eso estamos en un canal de perfumes os voy a presentar mi aroma del día que es callar y el de jossi apple bueno es un perfume con berries con manzana roja con leche y con azúcar un llevar osa jazmín una frutada o dulce toques amaderados un perfume riquísimo yo lo suelo comprar en sefora cuando tienen el 20 por ciento también se venden en amazon y en algunas perfumerías que bueno suelen tener estas miniaturas no sé si tiene 10 mililitros tengo varios de callar y yo con los perfumes nicho suelo comprar miniaturas porque bueno como muchas veces no los puedo probar porque vivo en una ciudad remota en medio del bosque boreal de canadá en el norte de la provincia de alberta pues a veces no puedo probar todos los perfumes entonces suelo comprar nicho tengo varios perfumes nicho miniaturas así no sé por qué no los saco al canal porque al fin y al cabo son perfumes no creo que empezaré a sacar estas miniaturas también porque tengo varias y me encantan algunos suelen bien y algunos me gustan otros menos pero bueno sí que hay algunos que me gustan así que bueno este es mi perfume del día dejarme en los comentarios cuál es vuestro aroma del día y vamos al tema de hoy pero no antes de adelantaros que sí que el próximo vídeo que será mañana o pasado mañana os traigo un vídeo de perfumes económicos de verano que vuelen caro os traigo un unboxing de unos perfumes de fragrance net que están de camino puse el pedido creo que hace un mes casi y está en el montón por culpa del fuego del incendio forestal pues está mi paquete bloqueado en el montón pero esta semana seguro que me llega así que va a haber un unboxing también voy a traer vídeos con perfumes afrutados perfumes económicos que vuelen caro de hombre pero es con la nota de coco y muchísimas más reseñas de perfumes árabes así que quedaros por aquí cerquita porque vienen vídeos interesantes al canal y si tú has llegado aquí por casualidad y te gusta lo que hago por favor suscríbete comenta comparte regálame un like porque para ti es gratis pero a mí me ayuda enormemente con el algoritmo de youtube y ahora vamos a pasar al tema de hoy como ya sabéis en mi otro canal subí varios vídeos con el incendio que tenemos aquí en canadá os voy a dejar el primer en el primer comentario el vídeo de la evacuación como ya sabéis algunos de vosotros yo estuve varios días evacuada tuve que dejar mi casa porque hubo un y sigue habiendo un incendio forestal que está a cinco kilómetros de mi ciudad en la parte sur de la ciudad el incendio empezó unos días antes de evacuar evacuamos el martes pasado o sea hoy es lunes el martes pasado evacuamos por la mañana el incendio empezó el jueves y pasó de menos de un hectárea una hectárea a 20 mil hectáreas en tres días al principio el fuego estaba a 30 kilómetros de la parte sur de la ciudad y luego se acercó el día que evacuamos a cuatro cuatro o cinco kilómetros de la autopista que nos saca de la ciudad y también de la parte sur de la ciudad nos dieron alerta de evacuación no orden de evacuación el viernes por la noche eso significaba que nos teníamos que ir preparando hacer maletas poner cosas necesarias empacar para evacuar eso fue el viernes por la noche que dieron la alerta y el martes por la mañana dieron orden de evacuación y evacuaron seis mil personas de la parte sur de la ciudad yo estoy en la parte norte de la ciudad pero había muchísimo humo en ese vídeo de evacuación que os voy a dejar en el primer comentario podéis ver la cantidad de humo que había un fuego de 20 mil hectáreas ardiendo pues imagínate qué fumo genera entonces aunque mi barrio no tenía orden de evacuación o sea dejaron era no sólo alerta pero nosotros decidimos salir por precaución mi marido mis hijas tengo dos hijas mi perrito coco ya sabéis algunos conocéis a coco y bueno pues tuve que salir pusimos las maletas y salimos pitando porque bueno pues no queríamos tomar riesgos en el año 2016 hubo un incendio aquí ardieron cinco mil edificios el fuego llegó a la ciudad y pues pasamos literalmente por el fuego las llamas bailaban encima de nuestro coche y mi hija pequeña tenía tres meses y bueno pues yo agarré una una depresión y no no quise pasar por eso de hecho fue cuando se me se me activó la enfermedad de tiroides después de evacuar después de tres o cuatro semanas evacuados pues empecé a tener problemas de tiroides por el estrés y pues esta vez en aquel entonces estuvimos casi dos meses evacuados ardieron cinco mil edificios entre empresas gasolineras casas bueno y ardió pues la ciudad que tiene en aquel entonces tenía casi 90 mil habitantes ahora creo que estará unos 70 mil pues el juego estaba alrededor había acorralado toda la ciudad en todas partes hubo muchos fuegos no sé si generados por el ser humano aunque la gran mayoría son generados por el ser humano pero lo que pasó aquel año es que desde menos 20 grados en una semana pasamos a 30 grados y aquí el bosque boreal es virgen hay muchas hojas muchas ramas secas además son pinos abeto que bueno es combustible puro y duro necesita una pequeña llama y se enciende y luego se expande madre mía y con una velocidad tremenda y es que no hay quien lo pueda parar era entonces bueno este año decidimos evacuar antes y por bueno por decisión propia nos fuimos el martes y estuvimos evacuados hasta el sábado por la noche de madrugada hacia el domingo mientras tanto en este tiempo los bomberos han estado haciendo pues luchando con el fuego intentando apagarlo desde tierra aire y bueno con todos los métodos que tienen porque aquí en canadá así que tienen tecnología para luchar con y protocolos para luchar contra los incendios creo que es top of the line porque hay muchos incendios y bueno pues necesitan pues están lidiando con esto todos los años y bueno también la naturaleza ha estado de nuestra parte porque empezó a llover y bueno pues llovió incluso cuando estábamos evacuados unos cuantos días llovió bastante y luego los últimos dos días sí que llovió mucho de hecho cuando volvimos cuando levantaron la orden de evacuación y volvimos a casa el sábado por la noche llovía bastante a cántaros llovía muchísimo y eso ayudó muchísimo pero el fuego sigue ardiendo el fuego sigue latente no arde con llamas y no arde latente pero sigue ardiendo sigue hay peligro pero desde peligro extremo lo han bajado a un peligro bajo y por eso decidimos volver y bueno pues es traumático sí aunque este año para mí no ha sido tan malo como en el año 2016 y pues que hicimos pues estuvimos en hoteles estuvimos la primera noche en el montón la segunda noche en canmore que son y van que son dos ciudades en las montañas rocosas de aquí de canalá turísticas muy bonitas y la última noche en calgary y porque estuvimos cuatro noches y luego pues volvimos a casa como que dentro de lo de la tragedia intentamos pues ir a visitar a ver cosas a pasarlo bien porque tampoco ganas nada estresándote porque pues no puedes hacer nada no y yo ya tenía confianza en las autoridades en los bomberos y además estaba en nuestra parte también el clima porque empezó a llover de hecho un el domingo él no el sábado por la mañana el viernes por la noche el sábado por la mañana de bo de bo en vanf en las montañas rocosas donde estábamos y él el viernes también un poco y bueno pues el clima estuvo en nuestra parte porque cuando hace calor el fuego se expande tremendamente rápido y bueno me llevé mis perfumes pues no mis perfumes se quedaron aquí me tomé me asumí el riesgo de que si el fuego llega a la ciudad voy a perder mi colección de perfumes porque no me puede llevar me llevé unos 10 perfumes me llevé pues algún lancome me llevé unos cuantos de saint laurent algunos de dior unos 10 algunos de digon sin pero no muchos porque es que teníamos el maletero lleno las botellas de perfumes pesan un montón y simplemente no había más sitio para meter más cosas teníamos pues a coco con sus cosas con bueno había mucho equipaje y no podía llevarme mis perfumes y asumí ese riesgo y pues estuvimos ya os digo en varios sitios de alberta pues llegamos como a 850 kilómetros de nuestra ciudad llegamos a las montañas rocosas y un consejo que os quiero dar a todos da igual vivas donde vivas da igual tú dices no pero si no hay calamidades naturales en mi ciudad da igual por favor os pido es un consejo que os doy tener dinero ahorrado para para casos de urgencia como ésta puede ser una calamidad puede ser que tengas que evacuar pues puede haber inundaciones puede haber alguien enfermo en tu familia hay que tener dinero hay que gastarse el dinero con sabiduría y siempre tener un dinero ahorrado para casos de emergencia porque lo que he visto ahora mismo aquí es que muchísimas personas no han tenido dinero para poder pagar sus hoteles y para poder pagar su evacuación y pues pues comida y tal muchas cosas que tú necesitas cuando estás fuera de la casa con la familia con las mascotas nosotros estuvimos con la familia de mi marido con las hermanas y en total tuvimos cuatro coches diez adultos tres niños y ocho mascotas cinco perritos y tres gatas os dais cuenta que todo eso implica mucho coste en los hoteles hay que pagar pues una tasa para las mascotas y bueno en fin llegamos incluso a pagar un hotel nosotros mi marido y hoy las niñas cuatrocientos dólares por la noche porque encima era un long weekend un puente como dicen en españa una fiesta que es hoy y la gente pues se ha ido todo el fin de semana y no había alojamiento está esas ciudades eran ciudades turísticas son ciudades turísticas y pues de por sí el alojamiento es caro pero es que había escasez de hoteles no había habitaciones libres y llegamos a pagar cuatrocientos nosotros y las hermanas de mi marido mis cuñadas nueve personas pagaron 900 por una cabaña por una noche o sea hay que tener dinero ahorrado para poder costearte todos tus gastos en caso de que haya una emergencia una calamidad o algo hay que tener siempre dinero ahí porque creo que es muy difícil pues estar en una situación como la nuestra de evacuar y no tener puntos para poder costear tu salida de la ciudad aunque sí que aquí el gobierno dio alojamiento dio comidas pero sólo en las zonas donde tenían orden de evacuar obligatoriamente y en mi caso nosotros teníamos sola alerta de evacuación con lo cual dejaban a nuestra decisión si nos vamos o no nosotros decidimos irnos y bueno tuvimos que pagar todos nuestros gastos y nada yo tengo unos cuantos vídeos si queréis que lo suba al canal vídeos de que hice en las montañas rocosas que son sitios muy muy bonitos os puedo subir algunos vídeos para que veáis cómo está canadá como está alberta es una provincia muy bonita el único pues contra que le veo la vida es muy bonita aquí tranquila el único contra que le veo es el asunto de los incendios forestales cada número más gracias por verme por estar aquí por todo lo que me estáis dando y por todos los mensajes de ánimo que me habéis mandado y comentarios muchísimas gracias de verdad y nos vemos en el próximo vídeo chao